A continuación vamos a hablar de las últimas noticias de Messi que llegan desde Argentina y Francia y del sacrificio que está dispuesto a hacer el Paris Saint Germain para retener finalmente a Kylian Mbappé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar del nuevo look y la nueva foto de Messi en redes sociales. Lionel Messi se mostró feliz y lució un nuevo look en la práctica del seleccionado. El propio Rosarino se encargó de difundir su buen presente con la albiceleste al difundir a través de su cuenta personal de Instagram una foto en la que se le ve con una enorme sonrisa y una felicidad manifiesta. Con nuevo corte de pelo, el astro Rosarino entusiasmó a los fanáticos con su buena presencia que indica que ya ha superado definitivamente los problemas de salud que le impidieron estar en el último partido del Paris Saint Germain. Indudablemente que estas exteriorizaciones de Leo representan un símbolo también de la mochila que se sacó de encima al conquistar la corona en la pasada Copa América de Brasil. El capitán de nuestro equipo nacional volvió a participar activamente del entrenamiento de la selección argentina y todo indica que será titular en el partido de mañana ante Venezuela en la bombonera por la décima séptima y penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. El capitán, que se sumó el martes al plantel, ya dejó atrás la gripe que lo marginó del último partido de su equipo Paris Saint Germain en la liga francesa ante Mónaco y está listo para enfrentar a la vino tinto en el estadio Boca Juniors. Seguimos hablando de Leo Messi y vamos a ver ahora cómo Francia está dividida ante lo último que sucedió con el argentino en el Parque de los Príncipes. Leo Messi continúa su concentración con la selección argentina ante los dos encuentros que medirá a la albiceléste con Venezuela y Ecuador. La pasión de los fans por el crack argentino se demuestra con el recibimiento que ha tenido donde incluso en tan solo dos horas han agotado las entradas para el partido de la bombonera, primero de las eliminatorias. Leo sonríe y los fans corean su nombre, olé 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 Messi Messi o el mundialmente conocido Messi Messi. Pero este es el contrapunteo de la situación que atraviesa en Francia, donde hay voces que defienden al crack mundial o le critican. Para el ex compañero e internacional francés las duras críticas que recibe en el país galo no están justificadas ante un futbolista que dio tanto al fútbol. Yo creo que es mi opinión pero no estoy seguro que el Barcelona es la casa de Messi. Entiéndanme, jugó con gente joven, jugó mucho tiempo en el Barça, explicó a Cadena Cope. Para mí él quería quedarse aquí en Barcelona. Es muy difícil querer quedarse y tener que irse, es muy difícil. Creo que cuando cambias de equipo también es difícil. En opinión de Turán, Lionel Messi pagó por todos tras la goleada continental del equipo. Cuando juegas en el Barça y eres Lionel Messi, todo el mundo está contigo. En París es diferente. Cuando ves al Paris Saint Germain perder contra el Madrid y partido después de que la gente pitara a Messi, es increíble. Lamenta aún el ex defensor. Creo que eso no debería pasar. La gente no debería faltarle el respeto a Lionel Messi porque Messi no, no puedes hacer eso. Cuando amas el fútbol, no puedes aceptar que la gente silve a Messi porque no es normal. Pero no todos piensan igual. Es el caso de Geron Rotten, exfutbolista del Paris Saint Germain y ahora un conocido comentarista de RMC Sport. Por el bien de todos, deberían terminar en junio ya que sostienen que la historia de amor nunca ha existido entre Messi y el club. A la eliminación ante el Real Madrid se sumó su ausencia en el último partido de Ligue 1 que el Paris Saint Germain perdió contra el Mónaco por 3-0. Rotten criticó su actitud alegre al llegar a Argentina para jugar con su selección. No me extraña, afirmó molesto por el hecho de que el argentino no jugara contra el Mónaco. Hay cosas que me chocan. No es el único que ha hecho esto con el Paris Saint Germain desde hace unos años. He visto a sudamericanos un poco frustrados de vez en cuando, físicamente un poco flojos y sin jugar. Mientras luego están en condiciones de jugar con su selección, concluyó Rotten. Y es que los silbidos que recibió en Paris Messi no dejan indiferente a nadie y se sigue hablando. Y vamos a ver ahora qué es lo que ha opinado Claudio Gugnalli. Claudio Gugnalli, asistente de Alejandro Zabella en la selección argentina en el Mundial 2014, charló con Eurosport sobre Francia, sobre la situación de Leo Messi y en el Paris Saint Germain y también en la albiceleste. Su antiguo técnico deja claro que el 10 sigue siendo el mejor del mundo y considera una falta de respeto total los silbidos que recibió en el Parque de los Príncipes tras la eliminación europea. La situación actual de Messi en el Paris Saint Germain en cuanto a su adaptación, rendimiento y complicado momento que está atravesando por sus escasas cifras goleadoras, además de la eliminación ante el Real Madrid y que propició la bronca y el rechazo de su propio público. Son temas que aborda Claudio Gugnalli en una entrevista dejando interesantes titulares. A la pregunta ¿Qué opinas sobre Messi? Responde, Me cuesta ser imparcial. Tuve la suerte de dirigirle y de mantener una relación con él. Nunca lo vi jugar mal. Lo que pasa es que a veces la exigencia del partido lo necesita pero él es también un ser humano. No siempre nos va a salvar a todos. ¿Cómo es su estado de ánimo ahora? Ninguno debe estar satisfecho. Menos él. No hay conformidad en ninguna parte. Leo es muy crítico de su juego. Él sabrá cómo mejorar. ¿Y su espíritu con Argentina? No tengo dudas. Está muy feliz venir acá. No fue siempre el caso. A veces la selección le ha brindado contención. Yo lo veo feliz con la selección así que le va a poner bien venir con gente de su país. A la pregunta si está preocupado por el físico respondió, para mí tiene que ver con el emocional. Sabella insistió mucho sobre el equilibrio emocional. A veces uno pierde este equilibrio y eso perturba todo. Me parece que lo de Leo no pasa por lo físico pero sí por lo mental. Tiene sentimientos a él también. Le repercute lo que pasó. En lo que respecta a los servidos en el parque de príncipes contestó, la verdad no pude escuchar. Tuve que cambiar el canal. Me parece que es una falta de respeto total porque él sigue siendo el mejor jugador del mundo y es reprobación. No sé a quién le suma. De esa manera no se encuentran soluciones. Sobre la interrogante, ¿qué supuso para él ganar la Copa América 2021? Responde, lo alivió. Tenía una deuda con el pueblo argentino. No le había podido dar ninguna copa. La de 2021 le dio una gran emoción. Le compartió con todos. Fue un golpe de ánimo para él. Hoy la selección está teniendo un buen microclima. Con el mundial llegando, me parece bien en este aspecto. Ante el planteamiento del Messi 2014 versus el Messi 2022, respondió. Son distintos meses. La edad es inevitable. Hoy es mucho más pensante. Piensa más en el equipo. Participa mucho de la parte táctica. Antes por su juventud agarraba la pelota y corría con la pelota y sabía cómo provocar algo. Hoy me parece que prepara más sus partidos. Con edad, va entendiendo otras cosas y la selección aprovecha de eso. Y ya para acabar, vamos a hablar del último intento del PSG en retener a Kylian Mbappé. El Real Madrid le sigue la pista a Kylian Mbappé. Muchos dan por hecho que vestirá de blanco en la 2022-23, pero aún no hay nada oficial. Lo único cierto es que el delantero se debe al PSG hasta el 30 de junio. Por difícil que parezca su continuidad en el PSG, piensan batallar hasta el final. Afírmale Parisien que el club pretende seducirle cumpliéndole una de sus exigencias. Si sigue en el Parque de los Príncipes, recuperará la gestión de sus derechos de imagen. El día que Mbappé cambió el Mónaco por el PSG, la entidad gala se quedó con buena parte de sus derechos de imagen. Ahora podría recuperarlos siempre según dicha fuente. Leo Messi, por ejemplo, es quien decide sobre sus propios derechos de imagen. En caso de dar el sí a esta cuestión, Mbappé se embolsaría una buena cifra extra. Obviamente, eso significaría seguir en el PSG y olvidarse del Real Madrid, club en el que sueña con jugar desde niño. El culebrón sobre el futuro de Mbappé está lejos de cerrarse, mientras el PSG pelea por sellar la renovación de su estrella. Desde el Bernabéu se esmeran para seducirle con un gran proyecto. El Real Madrid trabaja a lo grande y piensa incluso en juntarle con Haaland en el ataque de merengue. Por muchas peticiones que acepte el PSG, su continuidad se antoja complicada. Y es que, más allá de estos aspectos económicos, Mbappé parece estar cansado de lo que está viviendo en el equipo de Pochettino. Estoy muy harto, se le escuchó decir recientemente a su compañero de selección, Paul Pogba. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!